¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo video de Pokémon Sol y Luna para Android. Pero antes, un gran saludo para Miguel García Borrego, para Yajid Lozano, para Kelvin Fan y para Remix de Super Games. Ahora sí chicos, en el video de hoy vamos a ver un poco más a detalle lo que viene a ser la nueva actualización que ya está muy pronto a llegar para este gran juego. Pero antes, vamos a revisar un poco el tema de los eventos que han actualizado el evento de intercambios de cristales. Bueno, este acá me sigue pareciendo una locura ya que nos piden demasiados cristales. Yo sé chicos que son Pokémon en etapa de Mega Evolución, pero aún así 32.000 cristales, pues... De aquí a un año tal vez, si es que no me gasto ni uno de los que ya tengo. Pero bueno, si vamos al otro, el que está arriba, este está un poco más razonable. A ver, 2.000 por este muchachón, pues me parece la verdad demasiado. Bueno, no demasiado, sino un mal intercambio, porque prefiero darme una vuelta por la Jeb Alta, conseguir un par de Magikars, hacer el Awake y evolucionar. Luego, esto sí estaría interesante. Por 4.000 cristales nos dan a Latios y por 6.000 nos dan a Lugia. Pues esto está para pensársela, ¿eh? Que si yo haría el intercambio, pues la verdad no, porque no tengo los cristales. Y aunque los tuviera, ya tengo dos legendarios en el equipo. Así que prefiero, la verdad, utilizar los cristales que tengo para conseguir los tickets rosados. Y así comprar más mini legendarios y evolucionar a los que ya tengo. Bueno, chicos, si a ustedes la verdad les interesa y si alguno de ustedes hace el intercambio, pues me gustaría que me comenten. Que me dejen un comentario, hablándome un poco de cómo les ha ido con la naturaleza y con los Eves. Muy bien, chicos, ahora sí nos vamos a pasar directito a lo que viene a ser el grupo oficial de Facebook de este juego. Para ver con más detalle lo que viene a ser la nueva actualización. A ver, nos pasamos a lo que viene a ser el internet. Perfecto. Ya está. Y aquí dice, chicos. Queridos entrenadores, una nueva versión está por llegar pronto. 100 nuevos Pokémon. Ojito, ojito con esto. Que son 100 contando todas las evoluciones. Las normales, las mega evoluciones y la segunda fase de las mega evoluciones. Así que no son tantos como aparentan. Ojo con eso. Luego dicen 100 nuevas características. Sería la traducción correcta, creo. ¿Qué características? Pues no tengo la menor idea. Puede que actualicen los movimientos. Porque aunque estemos, creo que estamos en la cuarta generación, ¿verdad? Bueno, no completa, pero cuarta generación. Al final los movimientos no estaban completos. O sea, había muchos Pokémon a los cuales les faltaba, a los que les faltaba, perdón. A los que les faltaba movimientos. Y tal vez con esta actualización, pues, completen los movimientos. También puede ser de las habilidades o quién sabe, chicos. Esto sí que habrá que esperar para ver de qué se trata. Luego, aquí en la imagen podemos ver a Tokex. Que es un Pokémon muy a tener en cuenta. Me gustaría ver sus estadísticas. Pero bueno, chicos. De verdad, bastante fuerte y muy a tener en cuenta. Luego, si bajamos un poquito más, tenemos por aquí a Cloyster. Que también es un Pokémon a tener en cuenta. No es uno que utilice y que tampoco espere tener en mi equipo. Pero para los que les guste, aquí está. Pues, si bajamos un poquito más, este sí es interesante. Interesante, perdón. Está bastante interesante porque es un Pokémon a tener en cuenta para meterlo en el equipo. Tiene bastante ataque y es bastante rápido. Yo me la pensaría. Creo que es de lo mejorcito que podemos encontrar en la nueva actualización. Luego, si seguimos bajando, por aquí está Marowak. También con su segunda fase de la Mega Evolución. Otro que... Bueno, la verdad no es un Pokémon que espere mucho. Pero me gustaría ver sus estadísticas. Que, ojito con eso. Estaba dándome vueltas por el... Los pods que tiene este grupo. Y encontré un par de imágenes interesantes. Así que se las muestro. Ojo. Aquí tenemos a Cloyster. Pero no sé si esta es una imagen oficial. Habrá que esperar a que salga la actualización para ver si estas realmente son sus estadísticas. Pero yo, chicos, se las muestro. Dice... Vida, 66. Ataque, 126. Defensa, 240. Estoy hablando de las físicas, obviamente. Ahora sí. El ataque especial, 113. Defensa especial, 60. Y velocidad, 93. Pues, 240 de defensa física es una bestialidad. Ahora bien. En su aspecto. Es como si le hubieran salido unos arpones por todas partes. Pues, mal, mal no está, eh. Hablando de, ahora sí, Marwak. Pues, tenemos también sus estadísticas. Obviamente no sé si son las oficiales. Pero bueno. A tema de curiosidad, está bastante bien, eh. Bueno, ahora sí. Y vida, tiene 98, creo, porque no se lee bien. Tiene ataque físico, 131. Defensa física, 181, creo. No se lee muy bien, eh. Ataque especial, 82. Defensa especial, 131. Y velocidad, 74. Tiene un aspecto bastante parecido al de su forma Lola, ¿verdad? No es igual, pero es bastante parecido, eh. Luego, luego, luego. Si nos pasamos un poquito más. Pues, aquí tenemos a este muchacho. Yo, la verdad, ni siquiera recordaba si este lo podíamos tener en la versión actual que tenemos de Poketown. Porque, la verdad, nunca lo utilizo. Pero bueno, chicos, aquí está y aquí están sus estadísticas. Pero este muchacho lo vamos a pasar rapidito. Porque hay algo que me interesa muchísimo más. Que va a venir con la nueva actualización. Que, por cierto, les comento. Poketown tiene su canal de YouTube. En el cual creo que tiene unos 5 o 6 videos. Ahí sube las novedades y ese tipo de cositas. Así que no estaría mal que se pasen ustedes de vez en cuando para ver si hay alguna novedad. Su canal se llama Poketown. Lo van a encontrar fácil. Solo tiene 5 videos. Y aquí han subido un video en el cual muestran las batallas dobles. Sí, chicos. Aquí está. Como pueden ver, batallas dobles. Si entran a ver el video, lo primero que van a notar es que el entrenador está en el mapa. Y le llega como una especie de invitación. En la cual él acepta. Y aparece él con un amigo. Y aparecen dos entrenadores más con los que van a luchar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí está Blissey. Que es un Pokémon interesante también. Luego podemos ver a Heracross también. Que es bastante interesante. Luego ya conocemos a Zapdos. Y Machamp. Creo que no lo podíamos capturar. Bueno, al menos hasta donde llegué yo no lo podíamos capturar en la hierba alta. Y al parecer creo que ahora sí lo vamos a poder capturar. Luego, si vemos abajo, podemos ver a Magneson. Que ya lo tenían los entrenadores del modo historia. Pero nosotros creo que sí no podíamos capturar. No podíamos tenerlo. Y también podemos ver a Wavail. Que parece salido de alguna tribu. Se ve bastante bien. Y no sé, chicos. ¿Qué les parece? Batallas dobles. ¿Qué piensan de esto? Puede ser interesante. Obviamente depende cómo planteen. Perdón, he golpeado el micrófono. Depende cómo planteen esto en la nueva actualización. Pero al parecer se vienen cositas bastante interesantes. Ahora, chicos. Les voy a comentar otra cosa. Que la verdad, a mi parecer, no es del todo relevante. Más que nada les va a interesar a las personas que suben videos de este contenido. De este juego. Y bueno, a tema curiosidad vamos a darle un vistazo. Porque este juego ha sacado lo que llegaría a ser. O lo que llamarían YouTuber Project. ¿Y en qué consiste esto? Pues ahora vamos a ver. Nos vamos aquí a las... A la introducción. Se ven a las reglas. Y bueno, le he dado un vistazo. Y esto consiste básicamente en... Que... Los videos que tú subas a YouTube. Los pongas en la lista de reproducción del canal oficial de Poketown. El canal de YouTube. Y según esto, pues dan recompensas. Ahora bien, vamos a leer esto. Dice... Sube y comparte tus videos en el canal de Poketown. Dice... Lista de producción. Poketown Players. Video. Ahora bien, el link del canal está acá. Pap. Nos lleva directamente al canal de YouTube. Luego dice... Noticia. O notificamos o algo así, ¿no? No suban videos que vayan en contra de las reglas de YouTube. Esto es para que no les caiga el strike, obviamente. No suban videos de otros juegos. O sea, que no compartan videos de otros juegos en esta lista de reproducción. Luego, dice... No suban videos... Otros videos que vayan en contra de la política de juego limpio. ¿A qué se refiere eso? Que no suban videos como el del bug que había. Que tú desconectabas al internet. Y podías llegar a cualquier zona del juego. Pues eso no. Luego, aquí están las recompensas. Y esta parte no se entiende muy bien. O al menos yo no logro entender. Porque dice... Si el total de visitas llega a cierto número... Todos los entrenadores... Dice... Ojo. Entrenadores tendrán regalos increíbles. Pero aquí abajo hay otro que dice... Para los YouTubers. O sea, entrenadores se refiere a todos los que están jugando. No entiendo la verdad. Esta parte no entiendo. Pero dice... Si llegan a 100.000... Y esto asumo que es del total de las visitas de la lista de reproducción... Pues nos dan... Los vouchers de la cápsula 2. 5.000 en oro. Caramelos raros 5.000 de tamaño L. 10 awake stone y 100 cristales. Pues la verdad... ¿Saben? Para las visitas... Pues no es un premio que me llame mucho a mí la atención. Ojo. Va subiendo obviamente con medio millón. Ojo. Ya es medio millón. Nos dan 5 vouchers para las cápsulas. O sea... Podemos girar las cápsulas de cristal 5 veces gratis. 250.000 de oro que no se utiliza absolutamente para nada. Los caramelos. 20 caramelos. Y 40 de... De las piedras de awake tampoco. 300 cristales... Ok. Ya está. La verdad no es muy llamativo. Pero para los youtubers... Dice... Para los youtubers... Para el top 10... Van a recibir extra. Ah... Entonces asumo que... El top 10 recibe extra... Regalos extra. Entonces bueno... Esto asumo que también es para los youtubers. Lo de acá arriba. Obviamente. Luego para el número 1... Son 8.000 cristales. Pues esto sí es una recompensa. 8.000, 6.000, 4.000... 10.000... Dependiendo de la posición que estés. Pero ojo... 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 Top 10 dice... Pero para youtubers... Los que tengan videos que lleguen a 20.000 visitas... Ojo... Ojo... 20.000 visitas... Para que un youtuber tenga 20.000 visitas... Tiene que tener por lo menos... Entre 200.000 y 500.000 suscriptores... Para llegar a esta... A esta cantidad de visitas... Eh... Ojito con eso... Esto... La verdad... No sé la verdad... Si hay un youtuber que tenga esa cantidad de suscriptores que suba a este juego... Así que esto... Esto está complicado, eh... Esto... No creo... Es que... ¿Quién va a llegar a 20.000? Obviamente debe haber... No sé... Por cierto... Esta es la lista de reproducción... Que cada vez van subiendo más personas... Más y más y más y más y más personas... Más youtubers están subiendo sus gameplays... O sus videos tutoriales... Y un montón de cosas... Hay en inglés... En portugués... En español... De momento solo he visto esos tres idiomas... Pero... De verdad... Cada vez se están sumando más youtubers a subir sus videos... Yo la verdad... No voy a participar... Porque los premios... No me llaman la atención... Aquí está... Como dice... Que tenemos que... Subir el video... Compartir el video... En la lista de Poketown Players Video... Y te dan todas las instrucciones... Pero esto la verdad... A mí no me termina de convencer... Por lo tanto no voy a participar... Pero a tema de curiosidad... Les comento esto más... Y bueno chicos... Espero que me dejen en los comentarios... Que opinan de la nueva actualización... Y de este... Youtuber Project... Ya saben... Cualquier duda... Cualquier sugerencia... Dejenlo en sus comentarios... Y si les gustó el video... Suscríbanse... Y si comentan... Comparten... O le dan like... Se les agradece un montón... Y nos vemos... En el siguiente... Gunplay... Chau!